Este lunes fue el segundo día de los candidatos que buscan un puesto de elección popular para senadores y diputados federales en los distintos distritos de Quintana Roo, donde los aspirantes salieron a las calles tanto en el sur como en el norte de la entidad para hablar de sus propuestas, pero lo que llamó la atención es que Gregorio Sánchez Martínez fue sustituido por Niza Puerto Paredes, quien será la nueva abanderada de la alianza, juntos haremos historia en el distrito 03, por el tema de paridad de género, reveló a Contrapunto Noticias Rogelio Valdivia, delegado en Quintana Roo del partido Encuentro Social. En este caso Greg Sánchez se quedará con la posición número 2 en el listado de diputaciones plurinominales. Gracias. 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 Gracias.